¡Bienvenidos al Rincón de CJ! 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 ¡Bienvenidos a Cine! 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 la bendición, ¿no? De este dios, el dios del oeste, así que con la marca de furia nos vamos a menos 57,12 y hablamos con el discípulo de Foluk, obviamente al principio no nos hace mucho caso realmente hasta que bueno, le molestamos bastante y le decimos que somos un poquito pesaditos, ¿no? porque él pasa de nosotros y se enfada, se vuelve rojo hay que volver a hablarle y decirle que tenemos una paciencia infinita y que tenemos determinación, así que nos dice que para conseguir la bendición deberemos pasar algunas mazmorras con algunos ídolos, al igual que pasa con las bendiciones anteriores las mazmorras son, per fósil pasada con el domo, con el penitente pasaremos canígrula y con el urcan pasaremos la mazmorra de zil así que empezamos por canígrula ya sabéis que canígrula es una mazmorra bastante difícil en torno al nivel al que está diseñado ¿no? porque bueno, el nivel si no me falla la memoria, es 160 o 180 máximo y es una mazmorra que parece diseñada para niveles 200 entonces bueno, se os puede complicar un poquillo, pero bueno, no es nada del otro mundo así que tenemos que usar el penitente en esta mazmorra y conseguir derrotarla, en principio lo bueno es que no tiene invulnerabilidad, por lo tanto directamente ya podemos golpear, lo malo es que golpean muy fuerte, ¿no? lo que son los canics así que deberemos empezar a luchar y golpear bastante antes de morir. Una vez acabamos el combate pues nos toca ir a la siguiente mazmorra, en este caso vamos a ir a la mazmorra de Perfossil para eso debemos buscar el portal de Anutropia, utilizarlo y bueno ya llegamos a lo que sería la puerta de Perfossil. Perfossil ya sabéis que es una mazmorra en la cual viene por oleadas la mazmorra y bueno, si no los matáis a todos a tiempo pues lamentablemente se irán acumulando oleadas, ¿no? entonces aquí tenemos que utilizar entre otras cosas lo que sería el domo lo utilizamos con el 3PO magistral con el 3PO, el mediano normal, y con el dínamo menos. Entonces esta mazmorra es bastante simple, ya vais a ver que la pasamos en muy poco tiempo o sea, tardamos pocos turnos por pasarla completa y fue muy muy fácil, pues súper simple derrotarlos, ¿no? y para acabar vamos a Zil. Zil ya sabéis que es una mazmorra la cual está en fríos 2 y bueno, lo importante de Zil es no mantenerse siempre en la misma celda, o sea en la celda en la que empecéis habrá un glifo el cual os matará si seguís estando ahí. Por cierto, ya sabéis que hay algunos monstruos que solo le podéis atacar con arma, así que tenerlo en mente, y bueno, como veis es bastante simple de acabar esta mazmorra también, o sea, yo la he hecho en dúo y no es nada del mundo. Entonces una vez que hayamos acabado, volvemos con el discípulo de Folluk, y bueno hablamos con él, le decimos que hemos pasado las mazmorras, nos dice tú hacer rampa y le decimos que no, que lo he hecho bien y dice pues nada, si ya la has hecho, pues tienes una última prueba, ¿no? tendrás que llevarle esta lanza a mi hijo que bueno, ha dicho que se iría a ver otros mundos, otros mundos pues significa otra dimensión entre comillas, y es ni más ni menos que Encarnam, para ir a Encarnam ya sabéis que tenéis que ir a la estatua de clase, entonces a partir de ahí, podemos subir a Encarnam y nos vamos hasta menos uno coma menos uno, ahí encontraremos al Goblin pescador, que es ni más ni menos que Gobun le entregamos lo que es la lanza de su padre, ya sabéis que bueno hay muchas tradiciones y entre otras cosas la tradición de pasar la lanza de padres a hijos, pues es una que se lleva mucho en el mundo de los Goblins, entonces le entregamos la lanza, volvemos a menos 57,12 y le decimos que ya la hemos entregado, entonces él pues se pone contento y dice, bueno, sin tú mentir Puluk lanzar rayo encima tuya, no pasa nada y bueno, con esto tenemos la bendición, entonces con la bendición nos vamos a las llanuras de Kania menos 32, menos 12 y bueno, ahí encontraremos un crujidor un crujidor bastante poderoso y resulta que en el interior del crujidor está el tótem así que hay que derrotarlo sí o sí, yo iba a entrar solito, realmente una locura total porque tiene bastante vida y pega bastante fuerte también entonces, mientras iba entrando se me unieron dos personitas y bueno, agradezco mucho que hayan entrado porque la verdad es que creo que me salvaron un poquito el culo y bueno, pues va a comido acabar con este crujidor, así que ya sabéis es un pequeño combate no tiene mucha complicación es pegar, pegar, pegar y poco más una vez la hayamos derrotado lo que ocurrirá básicamente es que el tótem estará en el interior por lo tanto lo conseguiremos como dropeo no será clicar en algún sitio en general sino que ya lo tendremos por lo tanto únicamente nos quedará ir a hablar con Meriana decirle que ya tenemos el tótem del oeste y con esto acabamos la misión tenemos ya los cuatro tótems para poder invocar a Furia para que se manifieste y únicamente nos queda ir a liberarle con la lágrima ardiente de Agua Vidal así que con esto finalizamos estas dos misiones y ya vamos para el final de la serie así que nos vemos en la próxima ocasión y ya sabéis, a divertiros ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!